No, no te das cuenta ¿Qué estoy haciendo a ti? ¿Qué es lo que pasa con esto que es vivir? Siempre andas buscando encontrarte para poder seguir No te das cuenta ¿Qué estoy haciendo a ti? Noches enteras Tratando de zapar Y sigo siendo un egoísta, me traiciona la ansiedad Y sigo siendo un egoísta, me traiciona la ansiedad Y sigo siendo un egoísta, me traiciona la ansiedad ¡Qué es lo que pasa con esto! Y sigo siendo un egoísta, me traiciona la ansiedad No te das cuenta Y mires lo mejor Cuida tus sueños Acelera tu interior Abre ya tu escudo y déjate Déjate llevar No te das cuenta Que te quiero asundar Yo también tengo la fuerza Y peleo por tenerte acá Dame otra oportunidad Y por favor Dejes de cantar Mírate Mírate por favor Mírate Mírate por favor Mírate 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 por favor Mírate por favor